Piojes, todo el año, indudablemente. Más que nada, es la época por el contacto del hacinamiento, por así decir, de los chicos, tanto en la escuela como en los jardines, y porque vienen de las vacaciones, y aunque parezca mentira, a veces en la arena tenemos un montón de piojitos y puede llegar a contagiarse, todavía queda algún resabio con algún clima un poquitito templado, entonces los piojos están contentos con nosotros. Doctor, ¿y si no nos tratamos, pueden llevar a infecciones? Bueno, difícilmente pueden llegar a un proceso infeccioso. Sí pueden llegar a tener, por el mismo rascado, porque el rascado, por más que seamos nosotros mismos, nos podemos llegar a producir un foco infeccioso. Porque a veces el rascado es tan importante, tan desmesurado, porque nos pica mucho, o les pica mucho a los chicos, y los chicos que están todo el día con las manos medio sucias, con las uñas un poquitito largas, por debajo de sus uñas y las manos, hay algunos bichitos que nos pueden perjudicar y nos pueden llegar a provocar algún tipo de infección en el cuero cabelludo. Nos vamos a dar cuenta, porque aparecen unas costritas en el cuero cabelludo, fundamentalmente porque pueden llegar a provocarse algunos ganglios, esos famosos bultitos que se localizan también en el cuero cabelludo o en la parte de la región cervical, que es la parte del cuello, que nos indican que hay un foco infeccioso. Y cuando el foco infeccioso es un poco más importante, hay fiebre. Y eso, fuera del tratamiento que hay para los viejos, hay que tratarlo con un antibiótico, porque puede llegar a provocar un proceso un poquitito más importante. ¿Cómo tenemos que estar alerta a los papás? Y no hay otra vuelta que sentarse todos los días, aunque parezca mentira, sentarse todos los días y pasar el peine. Indudablemente hay un montón de productos que nos pueden llegar a ayudar, pero el peine, con el famoso vinagre, realmente es importante para sacar los piojos. A veces nosotros aconsejamos siempre tratar de pasar el peine con el cabello seco. Indudablemente el piojo tiene una cubierta lipídica, esa cubierta lipídica, es una cubierta de un aceite, que cuando se moja, el piojo es como que se cubre, es como un paraguas, como para que no le llegue más el agua. Entonces, cualquier producto que yo pueda llegar a colocar, o incluso cuando le paso por el peine fino, ese famoso peine fino, que debe ser de metal, que es el más importante, no arrastra absolutamente ningún tipo de piojo. Entonces, hay que pasarle el peine fino con el cabello seco para sacar la mayor cantidad de liendres posible y eventualmente utilizar algún producto que cada cual y cada pediatra le recomienda a sus pacientes. Es una palabra medio rara, como prevención. Yo creo que en este caso la prevención es el peine. El peine, la buena higiene, el cabello atado y fundamentalmente erradicar los contactos, que a veces no sabemos dónde están.